Hola que tal como están y sean bienvenidos mis queridísimas y hermosas vaguitas Hace aproximadamente más de medio siglo que no hemos podido estar con nosotros Ha sido lamentable estar por más de un mes sin poder escucharlos Ha sido una tortura muy espectacular Que ahora, nada más y nada menos la cruz parada entre mí Ha sido lamentable Estar en una simple fantasía